Mi Dios, hoy vengo a Ti en humildad a pedirte por todas las personas que sufren del mal de avaricia. La avaricia no es solamente el deseo desmedido por las cosas materiales y por el dinero. La avaricia es un pecado capital que nos puede llevar a codiciar absolutamente todo y se puede volver mortal. Este pecado nos lleva hasta alegrarnos del mal ajeno. Pero si no es malo desear las cosas que necesitamos para vivir, ¿entonces en qué momento se vuelven avaricia? Pues bien, Dios imprime en nuestro corazón su justicia. Él nos muestra siempre y sin excepciones la medida justa para cada cosa. La invitación de nuestro amado Jesús siempre fue al desprendimiento de las riquezas, del exceso dado por la acumulación. El llamado no es a ser mendigos o vivir según los ermitaños. Es a no poner nuestra confianza y nuestra fe en las cosas materiales, pues a la larga se volverían idolatría y viviríamos solo en función del mundo. La avaricia se vuelve pecado cuando afecta nuestra relación con Dios, pues desvía nuestra fe y en vez de dar gracias por lo que tenemos a Dios, lo culpamos y ofendemos por no darnos lo que nos hace falta. Se vuelve pecado cuando atenta contra el bien de mi prójimo, pues por acción u omisión no me importarán las necesidades de quien yo estoy llamado a ayudar, sean mis hijos, mi esposa, mis padres, mis familiares y todo aquel que Dios disponga en mi camino. Somos también espíritu, y al espíritu las cosas materiales en nada aprovechan, pues los frutos del espíritu son la caridad, la bondad y la benignidad. Recordemos las palabras de nuestro amado Señor Jesús cuando nos dijo, Lo que hiciste por uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. Te pido, Espíritu Santo, que perdones todos nuestros pecados de avaricia, que nos ilumines para ser generosos y comedidos ante las necesidades de los que están a nuestro lado, que están sufriendo por las carencias de cosas que requieren para su subsistencia. Bendecido, amado y glorificado seas por siempre mi Dios eterno. Amén.